de los festejos conmemorativos al aniversario número 59 de nuestra facultad. Es para nosotros de verdad un enorme gusto, un honor poder contar con la presencia del maestro Isaias Marufo Góngora, acompañándonos esta tarde noche con esta interesante plática de un tema que está hoy en día muy en boga y que obviamente nosotros en la facultad le hicimos la invitación al maestro Isaias para que pudiera compartir un poco de su experiencia, sus conocimientos en el tema de KPIs financieros a través de esta plática con el nombre KPIs financieros, su trascendencia en el logro de objetivos. Antes de darle la palabra al maestro Isaias, quisiera yo compartir con todos ustedes algunos aspectos de su muy extenso currículum, pero pues aquí nos hizo el favor de enviarnos algunos apuntes resumidos del mismo, me voy a permitir leérselos. Isaias Marufo Góngora es maestro en alta dirección y negocios internacionales por la Universidad Anáhuac, es maestro en administración financiera por la Universidad Anáhuac, contador público por la Universidad Autónoma de Yucatán, egresado de nuestra facultad, consejero de gobierno corporativo por el Instituto Internacional de Gobierno Corporativo y Mejores Prácticas, consultor certificado en crecimiento exponencial de empresas, coach de negocio certificado y liderazgo sistémico por la Academia Interamericana de Coaching. Cuenta con un diplomado en gestión de proyectos por el CONCITEI, es socio del Instituto Americano de Ejecutivos en Finanzas, esto desde el año de 2014, catedrático de distintas universidades a nivel maestría y profesor distinguido en los años 2013 y 2017, instructor certificado en impartición de cursos de formación de capital humano, mentor y también mentor de Zoom Startup México y del Instituto Americano de Ejecutivos en Finanzas. En su práctica profesional se ha desempeñado en puestos de corte administrativo y financiero, por supuesto, actualmente es gerente de administración y finanzas del Grupo Seijo, en las empresas del Grupo Seijo, que es una empresa proveedora de la industria de minería y construcción de infraestructura a nivel nacional. Anteriormente trabajó como consultor en proyectos de institucionalización para más de 100 empresas medianas en el sureste de nuestro país. También lidera proyectos de evaluación de empresas con base a sus flujos de efectivo y ha realizado evaluaciones alrededor de dos mil millones de pesos, evaluando desde startups de alrededor de cuatro millones de pesos hasta empresas de hasta quinientos millones de pesos. En el pasado ha participado en empresas tanto familiares como regionales e internacionales. Reiterarle la bienvenida al maestro Isaías Marrufo o Góngora. Para nosotros, de verdad, es un placer que nos acompañes en estos festejos de los cincuenta y nueve años de esta que es tu facultad. Isaías, bienvenido. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias por la presentación. Solo faltó decir ahí que metí un gol de chilena con Manuel en la semifinal de la copa de la Wadi, con la que fue ingeniería, ya no me acuerdo. Pero bueno, gracias por la invitación, Manuel. Un gusto estar aquí en casa. Y pues bueno, vamos a comenzar la charla, que fue para lo que fuimos invitados. Me da gusto ver. Nunca había tenido yo tanta audiencia. Hay 190 conectados. Vamos a ver si al final, si mantenemos esos 186 para ser exactos. Si mantenemos esos que sí les gustó la conferencia. Así que vamos a iniciar con esta charla y voy compartiendo pantalla. Por favor, cualquier situación técnica me avisan para poder corregir con mucho gusto. Y pues bueno, vamos a platicar de los indicadores de los KPIs financieros, su trascendente en el logro de los objetivos de las organizaciones. Pero sobre todo, me gustaría llevarlo a dos ámbitos. Uno al ámbito empresarial y otro al ámbito personal. ¿A qué me refiero? Los KPIs son importantes para lograr los objetivos de la empresa, pero también son importantes para el logro de tus objetivos. Porque si tú tienes los indicadores claros de su puesto, te puedo casi asegurar, con base a mi experiencia de vida, que tu desempeño va a ser sobresaliente y las empresas van a querer trabajar contigo. Van a querer que tú trabajes con ellos. Así que quiero ver esta charla bajo estas dos ópticas. La óptica como emprendedor, como empresario, pero también como ejecutivo y como persona, ya que también nosotros tenemos un proyecto de vida y un objetivo de vida. Y sin ser románticos, sino todo lo contrario. Pensando en mi desarrollo económico como persona, como empleado o como emprendedor también. Y esto parte también, y bueno, lo comparto como parte de este curso que estoy dando con la Academia Recreativos. Es una plataforma de curso online que se llama Aprende a gestionar su empresa con indicadores. Menos fuerza bruta y más técnica en tu gestión. Y pues bueno, empezando con este tema, ¿qué es un KPI? Hoy le he preguntado a un colaborador de la empresa. Hoy le he tratado de hablar de los KPIs. ¿Qué es un KPI? Y pues bueno, el concepto o las siglas, pues bueno, no las tenían nada, ¿no? De contestar que es un indicador, ahora es un estilo C, ¿no? Dice que es un indicador. Bueno, pues correcto. Pues bueno, empecemos por ellos, ¿no? Para partir del mismo punto, un KPI es el acrónimo o las siglas en inglés de indicador clave de desempeño. O en inglés, Key Performance Indicator. Y KPI, pues bueno, lo utilizamos mucho en la organización. Y bueno, me encantaría que se use más porque realmente no se usa tanto como debiera de utilizarse estos temas de indicadores de desempeño. Bueno, la pregunta inicial es, ¿cómo puedo saber si un indicador es clave o no es clave? Y la palabra clave sería ese key, ¿no? Esa llave. ¿Es un indicador key o no es un indicador key? ¿Cómo puedo saber si es o no lo es? Y pues bueno, el primer punto que debemos de valorar es si ese indicador está vinculado a la estrategia de negocio o al proceso clave o al proceso clave de negocio. Si el indicador está vinculado a la estrategia o al proceso core o proceso clave, es muy probable que ese indicador sea un indicador clave, un indicador key para la empresa. Y a mí me gusta ver estos dos temas, tanto la estrategia como el proceso con estas dos imágenes. Cuando hablamos de estrategia, mi marco favorito para presentar una estrategia es el Balance Scorecard o Balance Scorecard, que es el cuadro de Mando Integral de Robert Kaplan y Norton, en donde nos muestra la organización como una mesa en donde estamos asentando toda la estrategia y esa mesa tiene cuatro patas. Una primera pata es la perspectiva financiera, otra es la perspectiva de procesos, otra es la perspectiva de cliente-mercado y otra es la de aprendizaje, innovación-desarrollo y también muy vinculado con la gente, con las personas. De modo tal que la estrategia, si tiene estos cuatro elementos, es una estrategia sólida, es una estrategia robusta y eso nos da mayor probabilidad de éxito en el logro de los objetivos. Si el indicador tiene que ver con estas cuatro perspectivas respecto a cómo nos ven los accionistas, somos rentables, cómo estamos en temas de eficiencia, productividad, somos eficientes, cómo nos ve la gente y si estamos mejorando y creando valor. Y por último, cómo nos ven los clientes. Si el indicador clave, el KPI, responde a estas cuatro preguntas, es muy probable que ese indicador sea un indicador clave, un indicador estratégico. Por otro lado, la estrategia, el plan de negocio, el plan estratégico, puede tener un tiempo de vida de cinco años. Sin embargo, puede ir cambiando al año uno o al año cinco. ¿Por qué? Porque ciertas estrategias ya las lanzamos, las dominamos. Luego, entonces, este indicador puede ser que ya no sea clave, sino sea un indicador de seguimiento, un indicador operativo, un indicador táctico, un indicador de gestión a un nivel ya no estratégico, sino operativo. Pero hay otro marco también importante de negociar a ver, que es el mapa de procesos. El mapa de procesos nos muestra en una sola hoja, de manera muy sencilla, cuáles son las actividades que se dan alrededor de la administración. Desde actividades estratégicas, actividades operativas y actividades de soporte o apoyo. Típicamente, por ejemplo, nosotros, secretarios de la facultad de contaduría y administración, típicamente podríamos ocupar un puesto en mercadotecnia, en contaduridad, en TI, y bueno, generalmente puestos de corte administrativo o soporte, y estaremos en esta parte de los procesos de apoyo de soporte, que le dan certeza a la organización y le dan servicio a la organización. Y procesos claves, usualmente tenemos compras, almacenamiento, producción, distribución, venta, toda la logística, etc. Entonces, uno suele enterar los procesos de prestación del servicio o entrega del producto, producción, etc. Y por último, procesos estratégicos, que acabamos de hablar del balance por cart, y ahí pudieran estar las estrategias de negocio. En ese sentido, tengo dos marcos de referencia donde voltear a ver, para identificar indicadores claves, indicadores importantes para la organización. Si no es un indicador clave, puede ser un indicador operativo. ¿A qué me refiero? Vamos a presentar un ejemplo. Quizá un indicador clave, porque debo de izquierda monitorearlo, porque me puede restar liquidez, si no lo que se lo viene, puede ser mis días de inventario. Mis días de inventario en la empresa, quizá tengo un inventario de 60 días, y si tengo más de 60 días, quizá yo pueda perder liquidez, y eso me afecte en mi gestión financiera. Entonces, es algo que tengo que cuidar, porque si no observo el inventario, de repente compras y almacenes, empiezan a pedir un montón de productos, me sobreinventareo, tengo obsolescencia, y tengo mayor costo de mantener mi inventario. En ese sentido, ese pudiera ser un indicador clave, ya sea bajo la óptica de procesos, o bajo la óptica financiera. Más sin embargo, de ese indicador clave, se dedocan otros indicadores. Oye, ¿cuántos días tengo de inventario en mis productos, en materia prima? ¿Cuántos días en producción en proceso? ¿Cuántos días en productos terminados? Ejemplo, una empresa de producción de bebidas embotelladas. Quizá materia prima, que es un producto natural, o naranja natural. Si es materia prima, tal vez tenga yo, si es una pulpa de naranja natural, tenga yo dos días máximo de inventario de materia prima. Si es una pulpa que se congela, pues ya se amplía hasta, no sé, exageremos, ¿no? ¿365 días? Un año que yo pueda almacenarlo. Producción en proceso, tal vez mi política sea dos días o un día. O sea, lo que sale en materia prima, de inmediato se tiene que producir. O sea, mi tiempo de producción en proceso es un día. Y posteriormente, mi inventario terminado, tal vez tenga yo siete días, seis días, porque no quiero tener tanto espacio de almacenamiento y quiero repartirlo de inmediato, lo más rápido posible. Entonces, ahí podemos ver cómo hay tres indicadores que pueden tener días de inventario. Materia prima, producción en proceso, producto terminado, pero al final todo esto forma parte del mismo almacenamiento, del mismo inventario y tenga un indicador operativo clave o KPI de días de inventario. Entonces, explicando esto, los indicadores pueden ser clave, pero también saber que todo se desdobla en siguientes niveles de indicadores. ¿Qué indicadores más importante? ¿Los indicadores comerciales? ¿Los financieros? ¿Los operativos? ¿O los de gestión del talento? Entonces, aquí pediría que me pongan en el chat qué indicador creen que sea más importante. Comerciales, financieros, operativos y gestión del talento. Vamos a ver qué nos ponen en el chat. A ver, ¿qué nos dicen ahí en el chat? A ver, ¿qué opinan? Seguimos siendo 189, me da gusto. Ahora ya no perdemos rating. ¿Qué me dicen? ¿Qué indicadores? Ahí nos ponen, Gabriel, nos pone ahí los indicadores financieros. Ok, muchas gracias. ¿Quién más? Los financieros, los financieros. Muy bien. Sí, ¿verdad? Somos la facultad de contadoría. Financieros, financieros por ahí, operativos. Ahí. Todos son igual de importantes. Me encanta. Financieros. Depende de los objetivos planteados. Muy buena, muy buena. Ambas son importantes. Excelente. Depende del giro. Todos financieros. Excelente. Muy bien, pues, muchas gracias. Bueno, me voy a quedar con la respuesta. Digamos que si tuviéramos que escoger una respuesta correcta es todos son importantes. Sí, ahorita vamos a comentar por qué. Y también me quedo con la respuesta de depende de la estrategia. ¿Por qué? Porque quizá este año, voy por la primera, ¿por qué todos son importantes? Bueno, todos son importantes porque todos están entrelazados. O sea, si yo tengo un, si yo hago innovación en la empresa, me lleva al siguiente nivel, que es ser más eficiente en mis procesos internos. Eso típicamente me lleva al siguiente nivel, que mis clientes están más satisfechos, voy a vender más. Y eso en automático me lleva al siguiente nivel, voy a tener un mejor desempeño financiero y utilidades. O sea, no vislumbro una empresa con indicadores financieros positivos, siendo que toda la operación es, tiene un mal desempeño. O sea, no vislumbro cómo tener buen desempeño financiero, siendo que todo lo demás es malo. La única manera son cosas típicas, como que si fue cambio, me favoreció, o que vendía algún activo, o vendía alguna unidad de negocio. Y eso me dio un buen resultado financiero, con todo de que soy muy incompetente, o muy poco eficiente. Todo así me lo explicaría. Debido a ello, todos los indicadores están entrelazados, todos estos procesos, el balance, el balance, el balance entrelazado, así que todos son importantes, pero también me gusta mucho la respuesta que nos dieron, en donde depende de estrategia. ¿Por qué? Porque quizá este año, mi enfoque va a ser, me voy a enfocar en la innovación. Necesito diferenciar en el mercado, necesito ser, necesito tener un, entregar mayor valor agregado a mi cliente. O, por ejemplo, me gusta mucho la metodología EXO, empresas, organizaciones exponenciales, que nos habla de Uber, Airbnb, Facebook, etcétera, ¿no? Todas las plataformas innovadoras, con crecimiento exponencial, en donde, pues, la innovación juega un rol importante. Quizá este año me voy a dedicar a reinventarme. En ese sentido, voy a sacrificar mi indicador financiero de restabilidad. Lo voy a sacrificar. Voy a invertir más en innovación, para poder tener un mejor desempeño en mis procesos, el año siguiente, en mis clientes, mayor participación en dos años, y hasta dentro de tres años, voy a volver a tener los márgenes que tenía. Pero, eso sí, voy a ganar más mercado y más volumen. Entonces, mi estrategia puede apuntar a que primero le voy a invertir este año en innovación. O quizá la empresa esté en otra etapa, en donde ya innovó, ya existió, y ahora quiere participación de mercado. O sea, ¿cómo que podemos concluir? Que, efectivamente, no solo todos son importantes, sino que también pudiera yo priorizar, según la estrategia del año, que estoy operando. Así que, padrísimas todas sus respuestas, y vamos a continuar. ¿Qué pasa con las empresas que no tienen indicadores? ¿Qué pasa con las empresas cuyos ejecutivos no fueron a la facultad de contabilidad de administración de la UADIS? ¿Qué pasa con las empresas que no se han capacitado, que no están actualizadas, y gestionan, no con indicadores, sino con juicios, con ideas, con feelings? Y definamos juicio, dice, acción y efecto de juzgar, asegurar o dar por cierto algo. Sin embargo, quizá ese juicio tiene fundamento o no tiene fundamento. Puede ser que ese juicio sea en función de mi perspectiva o de mi expectativa. En ese sentido, quiero compartir varias experiencias. Una de ellas en alguna empresa me decía cierta persona, fíjate que este ejecutivo, fíjate que este gerente es muy bueno. y lo primero que le pregunté fue ¿qué indicador te hace afirmar que este gerente es muy bueno? Y la respuesta fue ninguna. O sea, no había ningún indicador que nos permitiera afirmar que este gerente, que tenía pues varios años de antigüedad, era tan bueno como se presumía. Ni un solo indicador. Cuando después de la consultoría intento echar a andar indicadores, resulta que este gerente no quería dar ningún dato de su operación. Ni un solo dato. O sea, no quería comunicar ningún, ninguna información, ningún dato. Entonces eso primero se pensaba que era un gerente sobretaliente. Y luego al querer, al cabo de un mes o dos, al querer obtener información, todos caímos en cuenta de que este juicio, de que era muy bueno, resultó ser todo lo contrario. Él tenía una muy mala gestión. Y no habían indicadores, no habían datos para poder decir sí o no, era obtener buen desempeño. Otro ejemplo, con mandos un poquito más operativos, sino de mandos medios. Una persona se acerca y tiene una actitud padrísima, comprometida, una persona echada para adelante, una persona con muchas ganas de salir adelante, pero todo se quedaba ahí en esas ganas, actitud. Ahí se quedaba. En actitud, digamos que se sacaba 10, pero en lo que son entregables, hitos, papeles de trabajo, conclusión de actividades, esta persona tenía cero. Entonces, una persona con una actitud padrísima, de esas personas que le caen bien a todo el mundo, pero no se entrega tampoco ninguna evidencia de que se están ordenando las cosas, o las entregaba muy tarde. Entonces, ¿qué ocurre con estas empresas que tienen estos comportamientos? Que se vuelven empresas con, que empiezan a gestionar con el hígado, con el estómago y con el corazón. O sea, se vuelven empresas que gestionan con puro feeling, o un día están contentos y un día estamos molestos con el ejecutivo. Entonces, esto se vuelve peligroso porque la organización va a navegar en función del ánimo del líder, va a caminar en función del ánimo de la gente, y no encauzada a una estrategia, a un objetivo con indicadores que podamos ir evaluando. Entonces, es muy peligroso el gestionar las organizaciones con feeling, con hígado, estómago, corazón, y no con la razón. Así que, invitarlos a que logremos esfuerzos, tengamos mucho cuidado, y echemos a andar aunque sea dos, tres o cuatro indicadores. Invitarlos a que tengamos menos juicios y más indicadores. Y en estas organizaciones escuchamos estas frases. Esta persona es muy buena gente, esta persona tiene muchos errores, esta persona no le echa ganas, esta persona es familiar, entonces vamos a dejar que trabaje como él quiera. Entonces, esas son apreciaciones muy personales respecto a los ejecutivos, muy subjetivas. ¿Y qué pasa cuando tú quieres ser una empresa con un distintivo de responsabilidad social, o cuando tú quieres ser una empresa con un distintivo Great Place to Work, o una empresa con un certificado de equidad de género o de inclusión? ¿Cómo nos vamos a atrever a afirmar que hay equidad de género si no hay evaluaciones de desempeño que nos permitan demostrar por qué promovemos a un hombre o por qué promovemos a una mujer? ¿Cómo podemos afirmar que hay equidad de género? ¿Cómo podemos afirmar que hay responsabilidad social si despedimos a un colaborador sin haber dado la oportunidad de una retroalimentación, una evaluación de desempeño objetiva con indicadores? Entonces, es muy difícil poder gestionar y sostener un argumento en el largo plazo si no es con datos duros. No digo que el feeling, no digo que el juicio no sea importante. Sí es importante, pero no podemos operar únicamente con juicio y con feeling. Hay que tener un balance 80-20, 50-50, según, pues ahora sí que la característica o el perfil de líder que tenemos. Y tener cuidado si operamos solos con juicios. Por ejemplo, ¿qué puede ocurrir? Cuando no hay indicadores, la comunicación es poco efectiva respecto a los resultados, la retroalimentación no es buena, surgen los favoritos o los famosos de la negocia, ¿verdad? O sea, aquellas personas que el jefecito de comer su café, el jefecito de qué necesita, y nos adulan, ¿verdad? Y luego hay organizaciones en donde hay líderes que les gusta ser adulados, les gusta ser vanagloriados. Entonces, estas empresas con estos liderazgos favorecen el crecimiento de, y en la proliferación de ejecutivos, cargados de juicio y con pocos niveles de desempeño demostrables, y empezamos a generar una cultura de adulación y de, también de, de liderazgos, vamos a, vamos a decir, poco objetivos, ¿no? Ojetivos de una manera muy elegante. Y ni qué decir, si hablamos del gobierno corporativo, que es un tema que está de moda, y si hablamos de institucionalización, estas prácticas nos alejan de las mejores prácticas del gobierno corporativo. Imagínate una empresa sin indicadores, a mí me gusta esta imagen a modo de analogía, una empresa sin indicadores definidos, mi equipo se va a sentir como un conductor en una ciudad sin semáforos, o sea, van a atacar a quien con su vehículo, y no sabemos quién va a tener preferencia, cartera o venta, reparto o producción o comercial, quien tiene preferencia, quien tiene siga, quien tiene alto, quien tiene verde, no tenemos indicadores, no tenemos semáforos, todos somos importantes, entonces todos queremos pasar la calle, todos queremos disfrutar la avenida, pero no hay un orden, no hay un sentido, no hay un plan, no hay, no hay un indicador que nos diga, tú sigues, este es tu momento, este es tu presupuesto, este es tu rango aceptable de desempeño de objetivos. ¿Ok? Así que es muy importante tomar en cuenta los indicadores, les voy a pedir que hagan una, vamos a hacer esta dinámica de una manera muy rápida, vamos a responder, ¿cómo me veo en cinco años? Entonces pedirles que en una hojita apunten, ¿cómo me veo en cinco años? ¿Cuál es mi objetivo en cinco años? ¿Cómo se ven? ¿Cómo jefes de contabilidad, como gerentes de contabilidad, como coordinador de las impuestos, como gerentes de mercadotecnia, como dueño de mi empresa, como, no sé, como emprendedor, o si ya tengo un emprendimiento, una empresa ya consolidada, ¿cómo se ven en cinco años? Para mí, por ejemplo, cinco años es muy poco tiempo, a mí ahorita mi objetivo de vida ya pinta a los 50 años, pues todos mis objetivos están encaminados a mis 50 años, tengo 41, entonces estoy pensando, ¿cómo voy a estar? ¿Qué voy a hacer a mis 50 años? ¿Qué es lo que yo quiero? Y pues bueno, a mis 50 años me veo uno, o bien, teniendo el dinero suficiente para jugar al gol, de vez en cuando, o quizás tres veces por semana, a mis 50 años me veo con poder viajar cada tres meses, hacer un viaje aquí cercano, tres meses a nivel nacional, cada año hacer un viaje al extranjero, y el siguiente ícono, me veo en 10 años, me quiero ver sano, sin alguna enfermedad grave, Dios mediante, eso depende también de la voluntad de Dios, pero también podemos cuidarnos, ¿verdad? Entonces estoy tratando de no comer tanto alimento procesado, no tanto refresco, el café, que nada más todos los cafés al día, y en el tema de familia, un balance de familia, en donde mis hijos estén contentos, estén orgullosos, de su padre, que mi esposa se me siga aguantando, y un balance, ¿no? Entonces, trabajo, familia, y ya con miras a una estabilidad en mi vida, así me ven 5 años, entonces, invitarles a que definan su objetivo de vida, 5 años, siguiente que hay que hacer, ¿qué factores clave hay? Por ejemplo, en mi caso, de nueva cuenta, un factor clave en mi trabajo, yo opté, intenté la vía del emprendimiento, tres veces, la primera por coraje, la segunda por cariño, la tercera por placer, y no se me dieron las cosas, o sea, en el tema del emprendimiento, no se me dio, y la verdad es que Dios me dio la sabiduría, para darme cuenta, que soy un extraordinario ejecutivo de empresa, que funciono muy bien, y no sé si fue un tema de que así me programé, así aprendí, o así me llevo la vida por este camino, pero como ejecutivo me siento como pez en el agua, ahora estamos calculando la nómina del día 15, y le digo a los puntos humanos, ¿en serio? ¿Y la próxima semana vamos a cobrar nómina? O sea, no más, qué padre, o sea, qué padre ser esto de ejecutivo, y cada quincena cobrar sus sueldos, siempre y cuando hagan bien su trabajo, ¿verdad? Porque si no, estoy seguro que me van a cobrar, pero, en ese sentido, un factor clave para mí es mi trabajo, entonces, en el tema trabajo, mantener un buen desempeño en donde estoy laborando, cuidar el desempeño de mi equipo de trabajo, porque el desempeño de mi gente es mi desempeño, el éxito de mi gente es mi éxito, así que cuidar a mi gente, otro segundo factor clave para mí es la familia, el balance de vida también juega un rol importante, mantener un buen balance, un tercer factor clave para mí sería la salud, porque la salud me permite en el trabajo estar al 100, o al 110%, también serían mis tres, tres factores claves, y en función de ello habría que definir un indicador, y otro tema importante, ¿qué riesgos hay? Un riesgo puede ser distraerme, oye, no sé, en el golf se dice, si tu hándicap es muy bueno, o tu desempeño en el partido, o tu desempeño deportivo es muy bueno, quizás estás descuidando tu trabajo, entonces cuando usted hace un muy buen desempeño en el golf, hay que voltear a ver la chamba, a ver si no la estamos descuidando, entonces un riesgo es distraernos, otro riesgo es trabajar, otro riesgo es trabajar demasiado, y no cuidar la salud, no hacer deporte, otro riesgo es trabajar demasiado, y descuidar la familia, y gastar la casa, otro riesgo, voy al entorno económico, también puede ser un riesgo de entorno económico, sin embargo, si él les da la respuesta, si yo sé que el entorno económico es un factor de riesgo, voy a tratar de adquirir deudas, que ganen valor, no sé, por ejemplo, una deuda hipotecaria, entonces esperaría yo que el bien, que es el inmueble, haga el valor, mientras que una deuda de un vehículo, el vehículo mejor de ganar, cierre el valor, entonces en el vehículo tengo una doble pérdida, tengo el interés, y además tengo la devaluación, y el precio del desastre de vehículos, entonces tener mucho cuidado, porque me estoy ennebrando, todo esto que les acabo de platicar, es un ejemplo de cómo hacer nuestro plan de vida, y nuestros indicadores, de nuestro proyecto de vida personal, entonces esto para mí es muy importante, y a lo mejor ejemplo, indicadores, mantener mi índice de masa muscular, cuidar mi colesterol, triglicéridos cardiovascular, en rangos aceptables, para hablar de rangos aceptables, estoy haciendo que sean medibles, estoy creando que sea específico, que mi ingreso lineal, o sea, mi trabajo, representa un 60% del ingreso total en el año 2020, es de un KPI financiero, que mi ingreso residual, o sea, la renta, mis dividendos, alcance para pagar el capital, de mis inversiones en el año 2020, ¿qué quiere decir esto? Que con las mismas rentas, se estén pagando mis inversiones, y esto sería un KPI financiero, un viaje cada trimestre en familia, de dos noches a cualquier estado de la república, y un viaje al extranjero cada dos años, sería otro indicador, ya no financiero, sino ya, vamos a decir, de capital humano, ¿no? Entonces, en estos, desarrollar nuestros KPIs, cuidando que sea específico, medible, alcanzable, realista, y con un tiempo determinado, o sea, que sean objetivos SMART, y de ahí se acabe el indicador, también que sea alineado, a estas estrategias, a estos objetivos SMART, en el, en el, por ejemplo, en el primer, en el caso dos, ¿no? El ingreso lineal, el trabajo representa un 60% del ingreso, entonces el KPI va a ser 70%, si mi ingreso por mi trabajo es un 50%, se entendería que la contraparte sería el ingreso no lineal, sino el ingreso residual, o sea, renta, dividendos, entonces sería algo padre, ¿no? Vivir de mi renta, en mayor porcentaje, pues estaría padrísimo. ¿Qué pasa con la empresa? Ya lo vimos bajo la óptica personal. ¿Cómo veo ahora mi emprendimiento? ¿Cómo veo mi negocio? ¿Cómo veo mi departamento, mi área donde trabajo? Si soy el encargado, el jefe o el gerente de contabilidad, ¿cómo lo veo? ¿Cuál va a ser mi KPI? Entonces, ¿cuál va a ser mi objetivo de mi departamento? ¿Y cuáles son los indicadores clave que voy a tener? ¿Y cuáles son los riesgos que voy a tener? Entonces, aquí, invitarle a que convertamos el indicador, o que desarrollemos un indicador clave en nuestro departamento. Entonces, invito de dar cuenta a que en el chat pongamos un KPI de nuestro departamento, ¿cuál sería el indicador clave que les pediría a su jefe, su director, su socio? Entonces, yo voy a ponerlo en el chat para ver. Mientras la van contestando esta dinámica, veo ahí pregunta de unos de varios que están conectados, ¿cuál es la fecha más recomendable para implementar el balance por KPI en la empresa? ¿En el principio de año, calendario, al iniciar un proyecto? Entonces, bueno, típicamente, a mí me gusta hacer un análisis de empresa, del contexto, en el mes de octubre, en el mes de noviembre. O sea, un análisis del contexto, vamos a tener un poda, o cualquier herramienta que use, el PST, el cinco puestos de Microsoft Porter, un Boston Consulting Club, o cualquier metodología que llame para entender el contexto actual de la empresa. Entonces, en octubre, en noviembre, hacer la planeación estratégica, y en diciembre, hacer el presupuesto y liberarlo. Entonces, octubre, en noviembre, me gusta hacer el balance por KPI. Más que hacerlo, es actualizarlo, porque quizá ya lo tienen. Pero, por otro lado, nunca es un mal momento de hacerlo, nunca es un mal momento de actualizarlo. Cualquier mes del año, me gusta que lo echen a tal, sobre todo si es primera vez. Y, además, como la estrategia es de largo plazo, este balance por KPI es válido en cinco años, típicamente. Así que, cualquier momento va a ser bueno. O sea, en cualquier mes va a ser bueno, porque va a tener que ir con vida bastante largo. Muchas gracias por la pregunta. Ok. Y, este, invitarles a que pongan ahí algún KPI. ¿También no veo ningún KPI? Y me ayudan ahí con algún indicador de su trabajo. ¿Cuál sería? ¿Cómo les evaluarían? ¿Cuáles serían sus métricas de evaluación? ¿Cómo nos evalúan? Perfecto. Pestas de cierre financiero, me encanta. Ok, en áreas frontales, este, de tener un calendario, ¿no? Entonces, día uno, hacer esto, día dos, día tres, día cuatro, día cinco, día diez, día dos, día quince. Y vamos poniendo las veces de cierre de cada mes. Padrísimo. Y un porcentaje de cumplimiento. Algo importante es, lo ideal es que el indicador no sea así y no. Que sea así o no. Sino que tenga un porcentaje de cumplimiento. Por ejemplo, en cierre de mes, ¿se cumplió? ¿Sí o no? O sea, lo ideal es que tengamos un porcentaje. Quizás podamos dividir, por ejemplo, podemos tener cierre de módulos. Si hablo de un ERP, cierre de módulos el día cuatro y cierre financiero el día ocho. Y entrega de estados financieros el día doce. Entonces, ahí tengo tres, partir en tres, en tres partes de mi indicador. Entonces, ya puedo tener treinta por ciento, setenta por ciento o cien por ciento. Entonces, hay que ser muy creativos para definir el indicador y que no sea blanco o negro. Sino que tenga un rango de aceptable, no aceptable o sobresaliente. Otro dice, ¿y variación del presupuesto o sea real? Claro, ok, padrísimo, muchas gracias, efectivamente. ¿Cuánto dije que iba yo a gastar en mi emprendimiento o en mi empresa? ¿Y cuánto realmente gasté? Y que, otra vez, no es sí o no, sino es qué porcentaje me apegué al presupuesto. Nivel de producción, buenísimo, igual gracias Vivian, Beatriz. Nivel de producción, ¿cuánto es mi capacidad instalada? Mi capacidad instalada es de mil piezas, produje noventa y cinco por ciento de utilización de capacidad instalada. Padrísimo. ¿Qué pasa si uso el cien por ciento de mi capacidad instalada? Pues de algo rojo, porque no di tiempo a dar el mantenimiento, a que haga sus mantenimientos preventivos. Entonces, si sea un cien por ciento, sea rojo. Ahí están los rangos aceptables. Número de escrituras al mes, Paola Lisset, es en el caso de notarios, me imagino, notarios, padrísimo, cuántas escrituras hicimos, y eso ir analizando en este número de escrituras, pues cada escritura implica una venta, digamos, un cierre de venta, cada venta implica dinero, y entonces tengo un indicador de venta en dinero, y un indicador de venta en número de escrituras, y también un precio promedio, o sea, ahí no tengo un ticket promedio por escritura. Y también ahí tengo, ahí ya tengo tres indicadores. Uno, vente el dinero, vente en una escritura, y ticket promedio. Hay esos tres indicadores importantes. Otro, el ticket promedio en restaurantes, este es un ejemplo muy, muy, muy bueno. Por ejemplo, ahorita fui a Trompos este fin de semana, y comímos nuestra pizza pastorera, y al final nos dice el mesero, tenemos ahorita unos postres deliciosos, ¿no? Y este, y así rayos, ahora también voy a tener que poner mis postres, de mi modo, ¿no? Y tiene el aire acondicionado encendido, así, con un frío terrible. Obviamente, si se quiere su postre, tenemos la promoción, dos cafés y un pan de zanahoria en forma de café. Obviamente, da con el frío. Les prometo que les le dan dos un café. Entonces, eso sube sus tickets promedios. Te digo, tampoco no hay que ser mala otra, no nos pongan tan frío en tu restaurante, pero sí, el ticket promedio, y empujar el postre, empujar una bebida más, nos va a dar un mejor resultado. La tasa de conversión, igual muy utilizada. Ahí, ahí, hay un silencio. Ay, gracias. La tasa de conversión se utiliza mucho en TRM, Customer Relationship Management, o administrador de recursos comerciales. La tasa de conversión, cuántos prospectos sube, y esos prospectos, cuántos se convirtieron en venta, qué porcentaje de vacío tengo, qué efectividad de vacío tengo. Entonces, gracias, Guadalupe, España, muchas gracias. La tasa de conversión, igual muy importante para empresas de giro comercial, en donde invertimos muchísimo dinero en prospectar, y si luego, si tu conversión no es efectiva, pues el dinero se da a la basura. Muy bien, pues bueno, excelentes las participaciones, yo creo que ustedes ya han puesto la misma. Es más, me encanta, creo que ustedes se van a buscar, me están durísimos en estos temas, así que, gracias por los KPIs que nos compartieron. Espero que los estén aplicando, y también que estén teniendo un excelente desempeño en sus funciones. ¿Cuáles son mis indicadores financieros favoritos? A símbolo personal, porque todos los que ustedes dijeron están padrísimos. Mis favoritos como financiero, evidentemente, y enfocados a esto, menos fuerza bruta y mayor técnica, son, uno, la recuperación de la inversión, me gusta mucho, en donde analizamos un proyecto, cuál es la utilidad que tiene el proyecto año por año, y comparo mi inversión entre mi utilidad neta. Y eso nos va a dar un cierto periodo de años de inversión, o sea, en cuánto tiempo recupero mi inversión. Si yo mi inversión la recupero en cinco años, digamos que, pues podría ser, según la industria, pues un ratio aceptable, según la industria. Si la recupero en diez años, me preocupa, porque en diez años no sé qué va a pasar, y veo muy lejos de cada ciento. Si la recupero en un año, pues está padrísimo, ¿no? Vamos a invertir todos. Pero también, por otro lado, si mi retorno de inversión es muy rápido, también habría que ver si las premisas son realistas. O sea, si el precio es realista, si el volumen de venta es realista. Y ahí tendríamos que voltear a ver a nuestros maestros del área de marketing. Creo que el maestro Len, si mal no recuerdo, quizá por allá, nos diría, vamos a estudiar el mercado, a ver si es lo que va a tener el volumen de venta, con el precio que dijimos. Entonces, un ratio muy optimista, habría que analizar si es real, y un ratio pesimista, habría que analizar también si es real, pero sobre todo el riesgo de que quizá no es tan atractiva esta inversión. Así que el retorno de la inversión es uno del bruto. Indicadores favoritos, y hay varias maneras de medirlo, que no nos da cantidad de tiempo para verlo. Y mi segundo favorito es el modelo SUPON, el rendimiento sobre los activos. Este sería mi mero mero favorito. ¿Por qué? Porque analiza la eficiencia de la empresa. ¿Cuántos activos tengo? ¿Y qué hago con ellos? Esto, para los que somos espirituales o religiosos, hay una parábola de los talentos, ¿verdad? En donde Dios le da unos cinco monedas, a otros cinco, y otros cinco. Y uno dice, entrevé las monedas, aquí las tienes de vuelta. Otro dice, toma cinco más uno. Y otro dice, toma cinco más tres. Entonces, los tres tuvieron el mismo activo, pero cada uno tuvo rendimientos de activos diferentes. Entonces, esa parábola de los talentos, o de esas monedas, es el modelo SUPON, en donde se analiza cuánto gano por cada peso que tengo en activos. Y me gusta porque hay una multiplicidad de variables. Tenemos de un lado de la pantalla, tenemos la utilidad neta, en donde tengo que cuidar mis ventas, mis costos directos, mi logística, mi almacenaje, mis costos de fabricación, mis materias primas, mis costos financieros, impuestos pagados, en cierta forma, mis desgastos de activos de preciación, mis ventas. O sea, fíjense cuántas cosas de un lado de la función, de color azul. Ya dije diez elementos. Vamos del lado derecho. Del lado derecho, mi rotación de activos totales, en donde voy a analizar también cuánto vendí, con qué activos, cuántos activos fijos, cuántos activos circulantes, cómo puede ser efectivo, mi cartera, mi inventario, mis deudores, mis impuestos, entre otros. Entonces, este modelo de Buffon nos ayuda a explicar a los financieros, y por eso se dice que los financieros tenemos una visión holística de las empresas, una visión completa de las empresas. Y este es una gran virtud que tenemos los financieros, que podemos ver todas las áreas. El problema de muchas veces del contador es que cuando se queda en el escritorio, y no se da la oportunidad de salir a campo, al almacén, a la producción, al reparto, a hablar con la gente, perdemos esa visión holística, y nos volvemos contadores de escritorio, que únicamente estamos viendo los Excel y el ERP, y ahí nos quedamos. Entonces, cuando logramos salir a campo y dialogar con los gerentes, con las otras áreas, adquirimos esta visión holística, y este rendimiento de los activos modelos de Buffon nos ayuda a explicar qué es eso de que somos un mismo sistema. O sea, somos un reloj suizo con distintas piezas, se mueve una pieza del reloj, se mueve otra pieza, y estamos interrelacionados. Somos un mismo equipo. Esa visión que los coaches de negocio cobran en dólares, dicen, es una visión sistémica, es cierto, es el modelo de Buffon, en donde podemos explicar el desempeño a partir de muchas variables, y donde podemos ejemplificar que el éxito de una empresa no es solo el área comercial, no es solo el área productiva, no es solo el área administrativa, sino somos todos, y aquí de manera gráfica, visual, objetiva, podemos notarlo. Peligro, pensar que los indicadores financieros son los más importantes. ¿Por qué? Porque recordemos que son una consecuencia. Conclusión, aquello que no podemos medir, no lo podemos mejorar. Hay Peter Drucker, que es uno de mis autores más favoritos, y que me da trabajo leerlo, entenderlo, hasta que lo leo tres veces lo entiendo. Invitarla a que se capaciten, estudien del tema, es la foto que no me favorece, es la foto que yo no lo hice muy bien, pero bueno, ahorita en el buen fin, ahí les pueden tener este curso en la academia de recreativos. También invitarlos a que me contacten en Facebook, en mi perfil público, díganos, ahí estamos como si hayas más rujo, en LinkedIn también estoy como si hayas más rujo, y pues la pregunta es, ¿empezarás hoy a gestionarte de mejor manera, o te vas a esperar cinco años? Entonces, me encantaría que desde hoy empecemos a gestionarnos mejor, y tener un desempeño de primer nivel. Hoy, hablando con mi equipo, platicaba que las empresas, hay que decidir con qué empresa queremos trabajar, con una empresa de primera, de segunda, o de tercera. Hay que decidir con qué empresa. Ahorita, por ejemplo, que acaba de pasar la Fórmula 1, y que vimos a Checo Pérez, de manera brillante, ocupar el tercer lugar, podemos ver esos equipos como Red Bull, de altísimo desempeño, un Mercedes Benz, por ejemplo, con Bottas, que no quedó entre los mejores, y como Bottas, que, que, en la, estuvo, si tuve Aureliano, nos daría una carta de la Fórmula 1, pero como Bottas, que ganó la pole position, ganó el primer lugar, por un tema de, la parada en física, dos segundos, no cambiaron la llanta, porque se pegó, entiendo, el tema del freno, se pegó, y les dio otra cosa a cada llanta, y perdió tiempo, y luego por ahí, tuvo otra problemática, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo hay equipos que se gestionan de manera perfecta, y eso te permite ser primero y tercer lugar, y hay equipos que son muy buenos, que quedaron en segundo lugar, y por ahí del noveno, décimo, no recuerdo, y tenemos equipos como Ferrari, que son equipos, y con muchos años, desde la escudería de más antigüedad, en la Fórmula 1, según recuerdo, y con todas las personas más antiguas, ¿qué trabajo le está dando llegar a las primeras posiciones? Con todo el prestigio, con todo el dinero, ¿qué difícil es hoy, como empresa, ocupar un primero, segundo, tercer lugar? Muy difícil, el desempeño de los ejecutivos tiene que ser extraordinario, exceso, tenemos que ir a un poquito más allá de lo que nos pagan, comportarnos más allá de lo que, del puesto que tenemos, si soy auxiliar, me tengo que comportar como encargado, si soy encargado, me tengo que comportar como, como gerente, si soy gerente, me tengo que comportar como socio, si soy socio, me tengo que comportar como lo que deciden, o sea, el desempeño tiene que ser, arriba de lo que te pagan, no esperar a que te paguen, para que te comportes como tal, sino al contrario, comportarte como el siguiente nivel del organigrama, y tener un desempeño como el siguiente nivel del organigrama, y eso es lo que se espera en las organizaciones, así que los KPIs, los indicadores, como dice el título de la conferencia, que son el punto de partida, abro micrófonos para alguna pregunta, muchas gracias, comentario del doctor Carlos Pacheco, y por ahí, los indicadores son, solo para tener señales, es cierto, hay que profundizar, no quedarse en la oficina, para tomar decisiones, es cierto, muchas gracias, muchas gracias, es correcto doctor, efectivamente, como veníamos platicando, ¿verdad? como veníamos platicando, el, no podemos, el indicador, es muy frío, pero ese es un tema importante, vamos a aprovechar que nos lo comente, el maestro Carlos Pacheco, el indicador, el indicador no se mueve solo, detrás del indicador, hay una persona, hay un ser humano, detrás del indicador, estás tú, estoy yo, y quien mueve el indicador, no es el Excel, no es el contador, no es el director, el quien mueve el Excel, es el almacenista, es el comprador, es la jefa de crédito, ellos mueven el indicador, así que, tomar en cuenta, que detrás del indicador, es muy probable que, hay una persona, que está haciéndolo, y si queremos pensar en la persona, pues hay que pensar, pensar en el ser humano, pensar en sus necesidades, en su capacitación, en su entrenamiento, y no pensar que el indicador, es todo, siempre hay una persona, detrás del indicador, no perder el servicio, adelante maestro Carlos Pacheco, doctor Carlos Pacheco, adelante. Sí, mira, en realidad, este, tienes razón, mis sabías, no, este, en el sentido, de que, detrás de un indicador, hay una persona, ok, lo cuantitativo, se deriva, de lo cual, o sea, la esencia, son las personas, ok, para mí, eso es, el indicador, no, las quipis, y todo lo demás, pues son, resultados, modelos, pero nada más, no, pero hay que estar presentes, y realmente, realmente, este, ver qué es, qué traje nos viene a nosotros bien, ¿no? Ok, y estar pendientes del contexto, para que podamos sacar adelante a la organización, en la cual, pues, nosotros estamos comprometidos a, a que sean productivos, que permanezcan, crezcan, y bueno, tú lo sabes, Isaías, ¿no? Eres un, un gran amigo, y te lo agradezco, ¿no? Ok. Gracias. Es cual, ¿no? Sí. Muchas gracias, doctor, gracias, coincido totalmente. ¿Alguna otra pregunta? Si no, para ir cerrando la charla, pues bueno, muchas, muchas gracias, en lo que hacen preguntas, o toma la palabra, el maestro Manuel Rasulto, un gusto, este, nos conectamos, ahorita, 169, según veo, este, no, no bajó tanto el rating, eso creo, con un buen indicador, con un buen KPI, 169, este, conectados. Muchas gracias, un honor, estar en mi casa, la Universidad Autónoma de Yucatán, que me dio en Radio Universidad, 14 años, que me dio en la Facultad de Cantadoría, cinco años, gracias a Dios, no recorté, este, y grandes amigos, ahí el maestro Glenn, entre otros casos, Pacheco, que entrevisté, en mi programa de radio, en varias ocasiones, Manuel Rasulto, que jugamos fútbol, también, y pues bueno, un abrazo a todos ustedes, éxito en su, en su plan de vida, y, y aprovechen al máximo, esta alma mater, que es nuestra Universidad Autónoma de Yucatán, luz, ciencia, y verdad, que esta frase, luz, ciencia, y verdad, es un KPI, o sea, la verdad, es un KPI, así que, ojalá que lo vamos a aprovechar, y por última pregunta, para contestarle ahí, hola, hay unas pequeñas empresas, que no tienen indicadores, ¿cuál es lo que les recomiendo, que no se han implementado, y, pues mira, lo que les recomiendo, las pequeñas, ah, maestro Terecita, sabido, igual, diría que me hicieron clase, pero no voy a decir, que son los compañeros, maestro compañero, pero, maestro Terecita, y si, para las pequeñas empresas, me gusta voltear a ver, cinco indicadores, me gusta hacer, una estrategia, muy sencillita, en una página, hacer una estrategia, de una página, y en esa página, cinco indicadores, típicamente, el indicador comercial, es muy importante, y de la mano, con el indicador comercial, mi favorito, sería el punto de equilibrio, para mí, el punto de equilibrio, sería, el indicador de empresa pequeña, que va a poder, utilizar otros tipos, más, la utilidad, para los accionistas, el punto de equilibrio, y bien, sería, para mí, mi favorito, para la empresa pequeña, y mediana, cómo evitar, el trabajar, como alguien mayor, en el organigrama, se caiga, en prepotencia, y se produce, un ambiente laboral, conflictivo, y, el punto, el tema, de la prepotencia, es, es un tema, que, hay que, institucional, y vivir un poquito, con ello, las líneas de denuncia, en las empresas, sería, algo que se recomendaría, ahora, yo estoy, implementando, en la oficina, una línea de denuncia, se llama, Letica, es una línea mexicana, orgullosamente mexicana, y, pues bueno, esas líneas de denuncia, ayudan a evidenciar, esos, esos actos, de nuestra inconsciencia, pero también, cuidar, este, no, no volvernos, una generación cristal, que, en la primera levantada de voz, nos sintamos mal, ¿verdad? Entonces, también, este, no tener la piel, tan desgadita, este, pero tampoco, perder nuestra dignidad, ¿ok? Y otra vez, el KPI, recuerdo un director, una vez me dijo, Isaias, eres muy incompetente, me dijo un director, eres incompetente, y me respuesta, sí, sí, sí soy incompetente, porque, no sé manejar avión, no sé manejar helicóptero, no sé manejar caballo, no sé andar a caballo, así que soy incompetente, en esas cosas, pero, en lo que es, el área de compra, soy muy bueno, entonces, el poder tener indicadores, decir, soy bueno en el área de compras, porque logré, uno, dos, tres, indicadores, eso nos da un, nos da el espacio, para dialogar con la gente, prepotente, entonces, si alguien prepotente, vía interés, incompetente, la manera elegante, y su tiempo sería, gracias por la venta de la alimentación, señor, el culo ambiental, me gustaría poder tener un mejor desempeño, ¿podría usted ayudarme, a decirme, cuál sería el indicador, para medir, cómo puedo ser menos incompetente, o cómo puedo mejorar, ¿me podría usted ayudar, con algún indicador, para que yo me aboque, yo me esfuerce, yo me entregué en ello? Entonces, en lugar de chocar con alguien prepotente, mejor preguntarle, y bueno, ahora sí, Manuel Basulto, cero micrófonos contigo. Este, Isaías, antes de que, mira, el modelo, que costa, volumen, utilidad, que mide, el punto equilibrio, tiene una desventaja, ¿no? Solo puedes manejar, a corto plazo, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay que marcarlo, no es que no sirva, ¿no? Que, si no hay que, realmente, pues, ampliarlo, o sea, bajo un proyecto, ¿no? ¿Sí? Y, bueno, pues, yo te felicito, Isaías, porque, pues, eres un gran, una gran persona, eres un excelente, ahora sí que, este, amigo, pero también muy profesional, te lo agradezco, Isaías, ¿sí? ¿sí? Gracias, doctor, y, pues, bueno, fuerte abrazo, de vuelta. Gracias. Gracias. Bueno, pues, no queda más que agradecerle al maestro Isaías Marrufo, como ya se ha mencionado, aparte de ser un excelente profesionista, contador público, egresado de la facultad, es un gran amigo de esta facultad, yo he tenido unos problemas técnicos, no puedo compartirles la, la constancia que se le va a hacer llegar al maestro Isaías, pero me voy a permitir leérselas, aunque no la pueden visibilizar. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, se ve, ok, muchas gracias maestro. Una constancia que dice, la facultad de contaduría y administración de la Universidad Autónoma de Yucatán, en el marco de las actividades conmemorativas por el aniversario número 59 de su fundación, otorga la presente constancia a Isaías Marrufo Góngora, por su destacada participación, al impartir la plática KPIs financieros, su trascendencia en el logro de objetivos, realizada el 8 de noviembre de 2021, lo firma nuestro director, el maestro Aureliano Martínez Castillo, y bueno, pues las palmas virtuales para el maestro Isaías, que además, tremendo goleador, ya lo comentó en una oportunidad, y reitero de verdad, Isaías, el agradecimiento por haber aceptado esta invitación, las puertas de la facultad, de tu facultad, están abiertas, para cuando desees nuevamente participar con nosotros en alguna otra actividad, que seguramente las invitaciones te estarán lloviendo, no solamente por parte de la coordinación de la licenciatura en condado público, también por parte del posgrado de investigación. Muchas gracias Isaías Marrufo Góngora. Estás muteado, no se te escuche Isaías. Tu micrófono. Muchas gracias, muchas gracias, gracias por la invitación, así que la vez que me llamen aquí estaré, mi AFA Master, un saludo muy aprecioso a todo el plantel docente, todo mi respeto, la verdad es que le decía a Juan Osorio también, recuerdo cuando me gradué, y fue mi sinodal, ahí le puse una tarjetita, gracias por ser parte de mi historia de vida, así que estoy seguro que todo el plantel docente de la UARI, está marcando igual la vida de todos los alumnos que están pasando por estas aulas, así que gracias Manuel por su labor docente, y a todos los maestros que se conectaron. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos, muchas gracias a todos por su asistencia. Buenas noches, saludos a todos. Buenas noches a todos.